Muy buena gente, ¿cómo están? Yo soy Polakito, bienvenidos a un nuevo gameplay. Hoy vamos a tirar unas partiditas de Rocket League. Perdonen la ausencia, estaba con problemas de micrófono, pero ahora ya está solucionado. Así que vamos a darle. Bien, tenemos un partidete. Vamos a ver, vamos a ver. A ver cómo sale esto. Ay. Está buggeado eso todavía. Vos aceleráis y se te mueve la pantalla, es una porquería. Vamos. Ay, que le enganchó, que bien que le enganchaste. Vamos, mis hermanos. Revienten, revienten, revienten. Uy, perdón. ¿Qué hiciste? No, ¿qué hiciste? Uf. Bien salvado. Bien salvado. Dale, reventa. Eso. Me quedé sin turbo. I'm sorry con excuse me. Perdón, te saqué el turbo. No. Eso. Revienten, revienten, revienten. Vamos, vamos, vamos. ¿Tiene ahora el rebote ahí? Ay, no. Me abatate, me abatate, me abatate, me abatate. Ay, me pasé. Qué mal que estuve. Qué mal que estuve, me pasé. Mala mía. Mala mía. Vamos. Ay, cómo odio cuando se buguea eso. Bien ahí, bien ahí, bien despejado, bien despejado. Eso. Uf. Casi en el reyendo a mi compañero. Bien, 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 reventa. Qué buen disparo. Qué buen disparo, bros. Literalmente no hice nada. Una salvada nomás hice en este partido. Vamos, gente. Ahí está, gracias por el empujón. Tengo turbete. Una garras. Ay, me hace agarrar. Le hago un saltito. Ay, bro. Uy. Bien ahí, mirá qué buen disparo. No llegó. Llegó. Qué buen gol. No, mirá. Yo no me fui. Al arco porque quería que sea su gol, viste. Porque no soy un robagoles. Pero lo hubiese asegurado. Yo no soy robagoles. Ay. Dale. Bien, 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 6666. Solo, mira. Solo, solo te mandaste. No. Ay. Me pasé, bro. Perdón. Lo que pasa es que esto no te dice. Mira, ahí te tiro, no te tiro. Ahí te tiro, no te tiro. ¿Qué hacen? Eso. Tuya, 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 tuya. Ay, si tuviera tú lo le seguía. Reventa, reventa, reventa. Uf. Eso. Sacala. Qué ídolo. Cómo salva a mi compañero. No. Este va a reventar. Se pasó. Se pasaste. Andate, andate que te tiro al centro. No. No. Centro. ¿Quién recibe? ¿Quién recibe? Qué buen pase. Qué buen trocen. En la cara le grita. Bien. Bien, bien. Eso. Tírala. Uh, brother. Tengo turbo. Ah, sí, tengo. ¿Qué haces? No. No, 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 no. Ah, sí, hay una, hay una, hay una. Uf. Esas pelotas muertas son un terror. Reventable. Eso. Eso, 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 eso. Si me pasas. No. Hambre es mi segundo nombre. Centro, ahí, mira. Mal agarrado. Muy, muy con la cola le pegué. Qué buena salva. A ver, se le habrá figurado como épico. Bien. Ay, tu papi. No, no vas a meter, no vas a meter, no vas a meter. No vas a meter. Eso. GG, gol de River. Ah, está mirando el partido. Bueno. Otro partillete. Con el mismo equipo del anterior, pero me parece que me cambiaron de bando. Sí, me cambiaron de bando. ¿Quién va, quién va, quién va? Eso. Huele, bro. Huele. Huele, ricochet. Huele. Mira cómo te tiró un centro. Ay, cómo. Cómo subiste. No, mira, pasó entre los dos. Ese golazo. No. Uf. Uf, uf, papá. Le pegué mal. Quedó como un pase, pero le diera que sea un gol. No importa. No importa. No, 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 no. Qué buen balazo. Ay. No. ¿Despeja? Eso. ¿Quién va, quién va, quién va? Nadie va. Nadie va, nadie va. A su casa. No vas a tocar las pelotas. Tuya. Tuya, 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 tuya. Qué buen golazo. Qué buen golazo. Vamos que vamos bien. Eso. Dream team, papi. Dream team. Bloqueado. No. ¿Qué pasó? Bloqueado. Bien. Lo voy. Le quería. Le quería. Le quería. Acompañar. No más. Tengo turo. Tengo turo. Tengo turo. Qué buen pase. Qué buen pase. Aquí, loco. O aquí, loco. Uf. Choco, choco, choco. 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 No, 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 no. Eso. Este tipo diría, mi hermano. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? No te puedo creer. Qué balazo, mirá. Al angulete. Ahí. Ah, bueno. Ya hay uno. Se le pasó. Se le pasó. Se le pasó. Lo voy. No, mejor no. Mejor no. Mejor ve tú. ¿Quién va? Eso. Ahí está. Mirá, 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 mirá. Qué buen balazo. Ni, ni hizo falta de que yo llegue. Toma, por toda la boca. Bien ahí. No sé por qué vamos a mostrarle la pelota, mi hermano. Con uno no me alcanza. Qué balazo. 5 a 0. Ya se fueron. Quedó Toncho. Toncho se fue y ganamos por penalti. O por abandono, sería. Bien jugado. Bien jugado, señores. Bien, bien, dale. Bien va, Mateus. Eso, bro. Mirá, a este no le quiso pegar porque estaba esperando que yo haga el rebote. Bicho, eh. Bien bicho estuvo. Mirá, ahí. 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 Me quise interponer en la jugada de mi compañero porque pensé que él le iba a poder defender. Voy a meter nomás. Vamos, que esto recién comienza. Vale, Mateus. Mateus. Mateus la tiene clarísima. Dale que agarra a Nel del rebote. Mirá cómo entró, mirá cómo entró, mirá cómo entró. Qué golazo. Tengo una catavera, anda a la mierda, hijo. ¿Qué voy? No. ¿Qué pasó? No, agarró, 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 agarró. ¿Quién se puso ahí en mi comida? Oh. Malísima, mi salvada. A ver. Sí. No sé qué quise hacer, la verdad. No tengo ni idea de lo que quise hacer. Toma. Mirá, mirá qué balazo. Uff. Olazo, papá. Bien. Me gustó. Casi. Casi me la salva esa. Buen pase. Siempre hay que agradecer a los compañeros. Buen pase. Buen disparo, buena salvada. Y ahí. Ahí no, no ha llegado. Qué golazo. Creo que llegó. No. La pared, muerta. Pelota, muerta, pelota, muerta. Hagan algo, hagan algo. Dejen muerta la pelota esa. Rebote. Dale. No me choques, mi hermano. Dos mil millones de cosas del turbo hay. El que yo voy a agarrar quiere él. No entra. Salvada. No sé cómo, pero es 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 salvada. Y mira si te agarraba esa. Mira si te agarraba esa. Tenía que llamar a la gente de Epcioni para que pongan una portería nueva. Sácalas, eso. Yo le hablo como que me entendieran, pero... No te preocupes. Sácalas, sácalas. Uff. Menos mal que no salte. Me quedé sin turbo, mira. Que pelotudo que soy. No, papi. Bloqueado. ¿Qué estás haciendo? Ellos se mandan por las paredes y ni calculan si les va a alcanzar el turbo o no. Ellos se mandan nomás. Espera, si me pelé. Colazo. Tuya, 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 tuya. Casi. Es decir, el auténtico me reventaron. Me reventaron. Ahí está. Ahí va. Mateo. No. Dos personas para una pelota. Es decir, el auténtico. Two girls, one cup. Ahí no. ¿Qué hace, bro? Dale. ¿Qué? Están los tres en el arco, bro. Estos ya son muy suciosos. Los tres en el arco. Dale. Tengo turbo, ¿eh? Tengo turbo. Bloqueado. Bloqueado. Dale. Ahí me ganó. Te bloqueo a vos, entonces. Ya que no puedo bloquear la pelota, te pego a vos. Dale, Miss. Miss Herm. No. Dale. Gírala. Eso. Qué jugada, papu. Eso tiene que terminar en gol de cabeza. Sí. Pero no nuestro. Ese sí que gol. Pero no nuestro. Vamos. Tenemos 30 segundos. Ay. Qué corto. Qué corto, Pinupio. Vamos, Ricochet. Ahora. Ahora donde tienen que saltar todas sus habilidades ricocheterísticas. Por favor. Hicimos tantas. Ay. Terminó. Hasta que no toque el suelo. Oh, igual. Nos revacunaba ese. Buena partida. Buena partida. Me gustó. Bien. Tenemos partidete. Tenemos un team de dos. Calculo que estarán en Discord. Así que eso es una ventaja para ellos. Porque se deben estar diciendo. Eh. Sí. Vos saltás. No. Yo vuelo. Eh. Sí. Yo te tiro la goma. Eh. Sí. Bueno. Qué haces. Eso. Golazo. 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 Asegúrales. Sí. Si no estuviera grabado. No lo creería. Mira. Toma. Es el A. Las pelotas muertas son un calvario. Cuando vos tenés una pelota muerta es un calvario. ¿Por qué no te desespera todo? Porque sí, güey. Es súper despacio. Eh. Es súper lenta la pelota. Eh. Le voy a pegar. No. Y al final no puedo hacer nada. No. No. No tengo turbete. Bien, mi hermano. Bien. Bien. Oye. No. ¿Por qué sobras? Sí. No sobres. No sobres. Porque. Si sobras. El karma es perrísimo. Eso es sobrado. ¿La tenés que asegurarle? Tenés que asegurarle. Así que. Así que. Mmm. bien ahí, hay uno que esta FK se fue uno de los vavos, se fue el otro como lo vamos a ganar por, como es que se dice, por abandono creo, a ver Sara Liz, es la única de que, o el único, no se que es no se si es nene o nena ay no, entraron dos mas, bien otro team, entro otro team, ese otro millon ay mira si se te escapa, mira si se te escapa, bueno igual, bien buen golazo buen golazo variación de latencia madre que te pario y va, dale bro, reviente bloqueado bien tuya ay, que pavada que hice regalé el golazo no se que hice, no se que hice te toque, como me llamo jajajaja vamos a morir ay, ya, pensé que me iba a rebotar bien, uy se paso se paso, se paso se paso, se paso vamos ay, papi oh, bueno, ah bueno si me dejan jugar bien energy mira si entraba eso voy a tener que llamar un albañil ay, que motherfucker ese, como me estuvo bloqueando ahí estamos ahí estamos ay no se, quien fue la culpa si mía o el pero yo ya hoy estaba con la jugada listo, bloqueado los revienten dos minutos todavía nos pueden alcanzar ah, no si, entraba la pelota no, yo a veces mira a veces digo, bueno me voy a quedar arriba mira entra, entra, entra uff bien tengo turrete esto te están sobrando porque estamos ganando quieren hacer tipo jugada van los dos a la misma pelota o sea parece que ya está le decimos que esa no es la solución no es por ahí no te bloqueo listo se le fue ay, papi dale saca bloqueado uy minuto bueno y atrás dale bien mira mira se les pasó se les pasó se les pasó se les pasó dos veces no se les va a pasar a mi se me pasó bloqueo bloquea ay ay maldito ricochet ay que entre buena partida realmente buena partida tenemos partido iniciado tenemos partido iniciado 1 a 1 sería como ir 0 a 0 uy que fuerte que le pegué momia bueno por lo menos mi compañero la aseguro buen disparo colega buen disparo vamos a bajar un poquito el audio vamos a ver en kit ay 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 mira supongo que estuve perdiendo sin nada podria haberle hecho un ese golcito de pelotas muertas no solo eh viene ahí mi hermano viene ahí solo mira hunter hunter se se la mando solito 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 ay hunter mi hermano no me choque no me choques por favor que me duele no bloqueado bloqueado vamos vamos como se llama bomber ¿qué pasa acá? un lazo uff 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 bloqueado jjeje ay sacala 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 bien no me da el ángulo para acomodarme bien escucha no pensé que hunter venía atrás mío pensé que estaba haciendo en la BTV hunter porque estaba planeado bien vale a mi por ahí no confío en mi compañero en tanto no sé cómo terminé acá arriba pero bueno tengo turbo tengo turbo qué bien que salvaste bomber defiendo 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 así no puedo defender mucho ¿quién va? ¿quién va? ¿quién va? todos bloqueado vamos hunter casi le agarro hey sigue ah terminó bien 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 bueno gente hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado y se te han divertido tanto como yo no olviden suscribirse y activar la campanita para que youtube lo avise la próxima vez que suba un video déjame tu like déjame tu comentario que me interesa mucho tu opinión y recordá que somos gamer no porque no tengamos vida sino porque preferimos tener varias chau 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 ¡Gracias!